Mucho orgullo porque, o sea, representar el programa, la institución y los colores, o sea, yo desde chiquito lo he querido hacer y la verdad es que si lo tengo que escribir en una palabra, es orgullo. Que porten el uniforme con orgullo, con pasión y que no se quede nada, nada, nada para el final. Mucho aprendizaje, o sea, aprendizaje sería la palabra, o sea, de los profesores que me han tocado durante la carrera, han sido súper buenos, o sea, experimentados en todo lo que hacen y definitivamente soy una persona diferente del que entró al que ahorita está saliendo. Familia, unión, o sea, nos encontramos, nos vemos diario, nos encontramos dentro y fuera del campo y la verdad lo que se crea dentro es una unión, una familia. Agradecer a, primero a mis papás, a mi familia, que siempre estuvieron apoyándome desde el principio, nunca dudaron de que yo lo podía lograr, de que pudiera llegar hasta aquí. A mi novia también, que hagan todo esto que no es tan fácil, ¿no? Y también mis amigos que he hecho a lo largo de la carrera, la verdad, no sería igual sin todos ustedes.